Estoy sentado, al aire libre, no puedo moverme, no puedo hablar, pero puedo oír, solo que ahora no oigo nada. Yo he vivido. Yo no puedo hablar, pero para mí estoy sentado así. Yo no puedo hablar, pero para mí estoy sentado así. Yo no puedo hablar, pero para mí. Yo no puedo hablar, pero para mí estoy sentado así. Yo soy el señor del polvo, soy el señor polvoso, soy barro y regresaré al barro, seré el señor del barro. Yo no puedo hablar, pero para mí estoy sentado así. Me abandonaron en la raya, la raya del olvido, el lugar donde no sé mi nombre, el lugar donde estoy, no estoy, la zona intermedia, indecisa. Ignoro el nombre de la última mujer que ama en nombre de todas las mujeres. Y sin embargo sé que en este nombre final de un hombre final y en este cariño último de la última mujer está el secreto de todas las cosas. Un viejo abandonado, ¿quién pudo hacerle esto? No tiene hijos, parientes, de plano son chingaderas.